¡Aquí ya! Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, lindando a manguinar. Aquí ya llegamos, aquí ya venimos, lindando a manguinar. Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer. Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer. Takirikusum, kusurikusum, lindando a manguinar. Takirikusum, kusurikusum, lindando a manguinar. Uyuririspa, vueltadirispa, hasta el amanecer. Uyuririspa, vueltadirispa, hasta el amanecer. Así, ayakuchana, linda guamanguina. Uyuririspa, vueltadirispa, hasta el amanecer. Uyuririspa, vueltadirispa, vueltadirispa, vueltadirispa. Uyuririspa, vueltadirispa, vueltadirispa, vueltadirispa. ¡Aquí anda igual que viva, ya escucho! ¡Amba va a la espalda y la hasta más y como! ¡Hasta el amanecer! ¡Amba va a la espalda!